El Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad CONADIS y la ONG Corazones Unidos, organización asociada a la International Journey and Friends USA, en coordinación con la Municipalidad de Villa María del Triunfo, entregaron 22 sillas de ruedas neurológicas y estándar para las personas con discapacidad de mayor necesidad en el distrito. Las y los beneficiarios fueron evaluados por especialistas para identificar el tipo de silla de ruedas más adecuada según el tipo de discapacidad que tuvieran. Dichas ayudas biomecánicas ayudarán a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad de este distrito. En la entrega participaron el Director de Promoción y Desarrollo Social del CONADIS, Víctor Hugo Vargas Chávarri, y representantes de la ONG Corazones Unidos y de la Municipalidad de Villa María del Triunfo.